amigos de locos por el radio este fue el número más alto en este evento 164.6 decibeles y lo lograron en este chevy con equipo de la marca 11 audio son amplificadores de 16.000 watts son cuatro aplicadores y cada uno de ellos está alimentando uno de estos subwoofers subwoofers de 15 pulgadas con imán de neodimio son subwoofers que ya les hemos presentado cuando los hemos encontrado en la expo audio car allá en guadalajara están en esta caja acústica ventilada muy bien trabajada nos comenta el instalador de este proyecto que fabricó varias cajas las probó todas y esta fue la que mejor le funcionó aquí tenemos el apartado de amplificadores 4 amplificadores 11 audio vamos a ver el modelo br 16 mil punto 1 d en total son 16 líneas de alimentación conectadas a dos baterías tesla por ahí se ve la unidad principal que es alpine cabe mencionar que también el cableado es de la marca mexicana 11 audio tim mayel audio de poncintlán en el estado de jalisco y vamos a ver el número aquí está en la categoría de 5 mil 1 a más watts 164 punto 6 decibeles los vamos a dejar con un pequeño demo para que vean toda la presión que se genera en el interior de este chevy con ese sistema de sonido de la marca mexicana 11 audio no sé si se alcanzarán a dar ustedes una idea de la presión que se generó en el interior de este chevy en esos pequeños segundos que duró la prueba no se podía respirar está impresionante Gracias por ver el video.